¡Ey! 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 ¡Muy buenas a todos compañeros! Bienvenidos al canal de Roma Dolorosa, bienvenidos a otro canal, bienvenidos al canal de... Espérate que tengo que ver el título porque no me acuerdo ni cómo se llama, el juego, ni en pela, ni en jala, ni en jala compañeros, ni en jala. Y tenemos que elegir un personaje así que... Creo que va a ser este, va a cambiar el color, el pelo obvio verde, la piel así, ojos verdes, este es muy verde nada más, ojo. Vale, ya está. Sí. Vale, este es un juego totalmente gratuito para Nintendo Switch, ¿vale? Aparte viene un corte de pago que es la campaña, lo cual pues... Por lo poco que he visto del juego, porque la verdad es que, como veis estoy iniciándolo, pinta interesante. Así que a lo mejor la campaña vale 4 uurillos, 4 dólares y pico, ¿vale? Lo cual a lo mejor, pues no sé, me picará la curiosidad y al final diré, pues voy a comprarlo a ver qué tal. Depende sobre todo si os gusta o no os gusta. De momento ya os digo, el juego pinta, pinta muy bien. ¿Qué me quieres dar más información? Dejadme en paz de mi información. Vale, que sí, déjame en paz. ¿Quiero que la cámara sea automática? ¿Quiero controlar la cámara? ¿Quiero controlar la cámara? ¿Controlar la cámara me imagino yo que será... Vale, me imagino que será con el otro stack. Damos la bienvenida a Ninjala, pongámonos manos a la obra. Madre mía, para empezar a jugar, loco. Quiero echar mi primera partida. Vale, esto es un tutorial. Pulsa B para saltar, puedo dar un salto doble al activar de nuevo P. Vale. Este es para hacer una pompa de chicle. Vale, este es para cubrirte. Ni que imaginar que este es para pegar. Oye, el de gráficos está bastante bien, ¿eh? Uf, igual. Vale, esto, ¿qué me da? ¿Qué me da esto? Ah, vale, mira, aquí lo fijamos. Vale. Esto es una especie de dash. Ah, vale, vale, vale. Vale. ¿Esto qué me da? Me da algo. Me ha dado pena. ¿Qué me dan estas monedas? ¿Esto es para saltar o algo? Igual habría sido mejor en modo automático, ¿eh? Y pongo, ¿vale? ¿Para no final de entrenamiento? Sí, no me he enterado de nada. ¿Qué os queréis que os diga? Pero lo único que llevo claro es que probablemente la cámara en automático sea mejor. También os digo. También os digo que probablemente la cámara... Madre mía, loco, madre mía. Pero como saltaron aquí vídeos del YouTube. ¿Qué no? ¿Esto es el vídeo? Ah, no, esto es en el juego. Vale. Vale, a ver. Esto es partida. Esto es cosmético. Esto es tienda. Esto no sé qué es. Ah, vale. Esto es historia. Esto no sé qué es. Me imagino que serán repeticiones, ¿no? Ah, clase clínica. Este es el... 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 El este, competitivo. ¿Y esto qué es? Datos de jugador, créditos y licencias, ayuda, opciones. Combates, ajustes de combates. Música, visor. Mira. Vamos a poner cámara automática. Ojetivo automático. Vale. Ajuste de mandos. Esto igual. Otros. Ajustes sociales no disponibles. Idioma español. Mensaje de consumo automático de Chile. Vale. Sonido y tal. Vale. Creo que lo hemos configurado. Aquí tenemos... A ver, te digo. Evento especial de lanzamiento. Paquete con el primer volumen. Vale. Aquí tenemos un montón de cosas que... Al mismo me atrae un poco... Al país. Quiero ver esto que son... Me parece que regalos. Jalas gratuitos. Vale. Eso será para la tienda, ¿no? A ver, la tienda... Tienda de jalas. Nos han dado 100, ¿no? Creo que me nos han dado 100. Vale. Antes de comprar, jala. Tal. No nos han dado... Ni 90 céntimos, tú. Ni 90 céntimos. Pero bueno, vamos a ver si nos llegaría para algo. Pase de batalla. Este es un poco clásico. Paquete ninja. Y paquete... Pase ninja y paquete ninja. Vale. Vale. ¿Y las recompensas? ¿Dónde lo pones? Ah, lista de recompensas. Vale, vale. Uh, que traje más chulo. Bueno, vamos a ver la recompensa final. Un momento. Uy, ¿esto? Uy, me mola mucho, ¿eh? Y este estátile guapo, niño. Uy, lo que yo quiero es un casco. No me gusta el con la boca allí que parezco un poco... ¡Y, suallo especial! Bueno, mira, a ver. Una cosa en eso y otra cosa tanto, ¿vale? Mira tú, si somos Naruto. ¡Alo Naruto! ¡Qué guapo! Uf, este es muy feo. Vale, estos son poses. Esto... No sé qué es. Bonificador de equipo. Va a ser tan pay to win. Cara sorprendida. Como mola este pelo. ¿Qué? Bueno, este no está mal. Esto no me lo termino yo de entender qué es. Ah, vale. Es para experiencia solo, vale. Vale, vale. Pensé que eran... Ostras, qué feo tú. Ah, vale. Hasta aquí. Ostras, pero me parece un pelín feo. O sea, es que además... Es de chica. No lo hay para cambiar de color. Madre mía. ¿Me he elegido yo chica? No, yo soy chico, ¿no? Vale, tienda de objetos especiales. A ver por quién jalas de estos que nos dan. Un mojón. Madre mía. No nos llega ni para mirar la tienda. Nos dan un... Ya. Espendichifles. Que esto no se ni lo que es. ¿Esto qué es? Esto es como cofres, ¿no? Esto es para abrir cofres. Pues venga, compañeros. A ver. Vale, vamos aquí. Y vamos a montar nuestra primera partida. Combate rápido. No sé si puedo invitar a alguien. Quiero empezar combate con estas condiciones. No. Quiero invitar. A ver, reúne. Pero, ¿cómo creo, grupo? Entrenamiento. Entrenamiento. Entra ya. Y un E.T. En todos versus todos. Combate en sala. Jueven rivales y lucha. Pero yo, ¿cómo invito... ¿Cómo invito a alguien? A jugar. O supo jugar en combate en sala No puedo invitar a la gente ¿Por qué no puedo invitar a la gente? ¿Qué fallo, no? Pues estaba creando que habíamos quedado para jugar gente Ojo, barcos, si lo estáis viendo, compañeros O no sé cómo se hace O no sé cómo invitaros Está muy mal No lo tiene nada intuitivo el menú Para ser un juego así, de cara a todas las edades No le veo yo que sea muy intuitivo a manejar Ojo, puede que sea yo Pero es que no lo veo, ya te digo Prácticamente nada intuitivo Oye, el botón de cubrirme que tal, bien, ¿no? Funcionaba estupendamente ¿Esto para qué vale aquí? Estos son los dash Ah, vale, esto es como el Rocket League, ¿vale? Vas cargando los dash Las que antes no nos las estaban gastando Vale, nos lo llevamos Bueno, pues nos hemos llevado a uno Nos hemos llevado a uno El juego parece... A ver, parece divertido Es muy primera partida, ¿sabes? No puedo jugarlo de toda manera Tampoco Muy severo Vale, aquí acabo de robar una baja Como quien dice Y como quien no lo dice, también ¿No hay manera de regenerarse esa luz? ¡Suscríbete al canal! Vale, otro fuera Vale Vale Vale, otro que me llevo No sé cómo me curvo Buah, me han hecho un hipón Me han hecho un hipón El juego pinta bien, tío O sea, es que... No es que me quiera gustar Por obligación Buah, me estoy comiendo tripo ¿Cómo vamos a todo esto? Buah, pues se ve como la mierda Buah, pues muy mal, eh Buah, pues se ve como la mierda Buah, que lamentable tú 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Finish! Bueno A ver, el juego no es malo, eh Bueno, ¿qué pasa? es mi primera partida, pero si que tiene mucho, mucho potencial para un gran juego vamos a verlo, para ver un poco más el concepto de todo este juego, vale, el tema de conseguir objetos y tal mira, aquí tenemos cosas mira, tenemos equipo ¿dónde? ¡amigo! ¡ah, qué chulo! ¡oh, cómo mola! ¡hala, qué guapo, tío! Pues yo quiero este, el megáfono eh, vale, espejismo, esto no sé lo que es ¿y por qué me...? ¡hala, cómo mola, tú! ¡hala, pues está muy guapo! es un... a ver, es un... una especie de... de Splatoon, gratis, que es lo bueno que bueno, si lo que son armas y todo esto que por cierto, vas cambiando las estadísticas, ¿vale? 360 me dan estas dos vale, 255, claro, me imagino mira, cuanto menos vida, más velocidad ¿veis? 255 104, ¿ves? esta es la que tienes más velocidad pero a la vez menos vida estas son las que tienes más vida pero menos velocidad y estas son las intermedias la cual, yo es que yo voy a decantar por ir con una mafa mostrar tributos dagas de chicle, cohete explosivo vale, claro, esto también hay que ir probando poco a poco todo lo que tiene pero oye, compañeros me parece un... uy, avatar más ropa vale, esto fuera me está molestando mucho la... uy, eso me queda un poco apretadito eso es una música que tampoco... uy, esto también lo puedes personalizar está muy guapo el juego, ¿eh? está muy guapo es que este... no me gusta ninguno de los dos pero lo que sí que me caerría es cambiar la gorra vale, le hago un poco más bueno, sí, tampoco me gusta mucho pero... vale, y por normal uff... no sé qué deciros, ¿eh? sin enchufarla aquí... ¿puedo ponerle las dos cosas? vale, a ver, vamos a hacer una cosa vamos a poner esto aquí y... no, el corte de pelo ¿dónde estaba? aquí el corte de pelo de Goku claro, ¿y colores me dejas cambiar ese blanco? no, pues blanco blanco y verde vale, pues al final he cambiado vale, eh... favoritos, guardar esto, comunicación esto son burlas y toda la pesca y reacciones pues nada oye, pues al final está guapo el juego está muy guapo lo único es eso que... ¡ah! para jugar con amigos es el nivel 5 vale vale, vale, compañeros así quitamos esto porque es un toctón ver ahí el anuncio y esto sería entonces vale, el juego muy guapo vale, voy a intentar subir en lo más rápido posible al nivel 5 para poder jugar online con amigos pero pinta muy entretenido el juego así que habrá varias partidas aquí con los compañeros que estamos en Nintendo Switch que por cierto, intentaré poner abajo en la descripción el canal de Discord que he creado para poder jugar compartir juegos hablar de juegos etcétera con la gente de Nintendo Switch o simplemente pues si queréis saludar que no seáis de Nintendo Switch no es obligatorio ¿vale? podéis decir oye, mira Romeo que... me gusta lo que haces o me gustaría hablar contigo toma, aplausa ahí tenéis el Discord sin más espero que os haya gustado si es así no lo podéis entrar al dito arriba y mensajeros si no estáis suscritos compartid este vídeo tenéis un amigo muy guay que digas, tío tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡agur! ¡parur!